¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Juan Marín y quiero mandar mi felicitación personal tanto al Kelme División de Honor como al Elche División de Honor por sus victorias contra el Atlético Madrileño y el Torre Pacheco. Dos victorias que les permite seguir soñando con la permanencia en la categoría y ahora ya han llegado la última jornada, ahora se lo juegan el todo por el todo, la última final. Si los dos equipos ganan, los dos se salvan, así que ahora hay que darlo todo.